Emprender requiere de una serie de habilidades y actitudes clave. En primer lugar, es importante tener una idea de negocio innovadora y viable que resuelva una necesidad del mercado. La hacemos mejor. Este año vamos a apretarlo con nuevos formatos, nuevos ponentes y todo lo que necesitas para hacer tu sueño realidad. Echa ojo con lo que te voy a contar. Empezar TVSAP omnipresente. Nos convertimos en un hotel para que nos puedas ver desde tu móvil, desde tu tablet, desde tu ordenador y hasta desde tu tele. Para los que sueñan con cambiar el mundo, para los que ya lo están haciendo y para los que no pueden parar, Empezar TV es para vosotros. Empezar TV sois vosotros. ChatGPT, prepárate.